¿Qué es la investigación doctoral? 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 perpetuada, pueden empezarse a utilizar como recursos de movilización, porque es justamente, por ejemplo, a partir del enojo y la indignación en que puede emerger el compromiso y la acción compartida para mejorar condiciones de vida en una situación en la que se ha perpetuado ya la presencia de la violencia. Entonces, en este sentido, esta revisión de la literatura también la conecto con el enfoque teórico a partir de poner a dialogar la literatura que ya estudia Capital Social y Acción Colectiva como dos recursos para explicar por qué la gente decide reunirse para impulsar un cambio social en condiciones en las cuales hay que modificar las reglas o las instituciones y las pone en diálogo con el estudio de las emociones y los procesos de politización. Sobre todo en el sentido de cómo cultivar una posibilidad de transformar los motivos y las intenciones en acciones políticas para entonces generar mecanismos colectivos de transformación en un contexto muy específico. El contexto va a ser siempre un referente clave para mí porque entonces me ayuda a explicar de manera más compleja también la necesidad de estudiar conflictos prolongados pero que son intermitentes en sus crisis. Es decir, más adelante lo enfatizaré, estudios de conflicto internacional o nacional con experiencias emociones. Luego lo que asumen es que el conflicto tiene también como una regularidad y tampoco es tan sencillo, en el caso de México particularmente, pensar que el conflicto tiene una sola carga. Entonces estos recursos teóricos me permiten colocar la discusión de las relaciones sociales y las asociaciones que las personas hacen a través de la teoría capital social para explicar cómo se construyen y reconstruyen sus relaciones. Pero también aunque en este documento no está ampliado, dar cuenta de cuando no se construye y cuando más bien lo que sucede es una erosión o una fractura de las relaciones sociales. Con la teoría de la acción colectiva entonces nos acercamos a la capacidad de las personas para responder a este contexto que puede derivar en condiciones más sólidas de acción o también en una degradación de esas relaciones sociales. Y con las emociones, que es el énfasis que trata de dar para esta ocasión, está el tema de analizar esas formas y recursos que las personas tienen para manejar y poner a trabajar sus experiencias. El vivir en violencia genera una serie de sensaciones y de supuestos que tendríamos que empezar a poder conceptualizar en un análisis de las emociones como miedo, vergüenza, temor, pero también como confianza, solidaridad, como posibilidad de cambio. Entonces desde las emociones el énfasis es que tenemos que ser capaces de dar cuenta de ellas de antes, durante y después también. Hay poco trabajo respecto de la preexistencia de ciertas emociones y sobre todo el tratar de distinguir emociones subjetivas de las manifiestas para centrarnos más en las manifiestas en función de la acción que producen. No nada más en el proceso interior de dar cuenta de ellas, sino que al final de cuentas es lo que permite derribar este supuesto. Entonces, ya para acercarnos más concretamente al estudio, mi objetivo es a partir de esta suposición de que ante la falta de esperanza y la ausencia de esperanza, la falta de confianza, el miedo, la indignación, hay una indiferencia que impide que las personas se movilicen. Y lo que yo busco a través de un análisis más bien cuantitativo es poder establecer esas relaciones. El fragmento que presento en esta ocasión es el análisis únicamente de cuatro grandes conceptos, bueno, tres conceptos y los demográficos en torno a la variable de movilización colectiva. El estudio utilizó análisis estadístico multivariado, dos modelos de regresión para poner en relación a variable dependiente con estas 12 variables independientes. es utilizar datos de una encuesta a nivel nacional recabada en 2011 con 7 mil 400 aproximadamente mujeres y hombres mayores de 18 años a nivel nacional con 7 estados de la república particularmente sobre muestreados por sus niveles de violencia. La acción colectiva son ocho preguntas que indagan sobre las personas respecto de reunirse en asociaciones, organizar manifestaciones, hacer firma, por ejemplo, de solicitudes a los gobiernos, etcétera. Son ocho que pueden verse a detalle en el documento. Y luego cuatro grupos de variables independientes. Estas variables recuperan lo que la gente dice que tiene en términos de nivel de confianza y relación con los más próximos y en su comunidad. La de cultura política pretende dar cuenta de lo que la gente expresa en niveles de conocimiento y preocupación e interés por la vida política de su país. El del contexto es desde el cual trato de problematizar el tema de las emociones y pasar de simplemente la exposición a las sensaciones y expresiones de esa exposición en la violencia. Entonces, sí, recupera cuatro variables respecto de manifestarse con miedo al crimen en función de dejar de hacer actividades porque tengo miedo de salir en taxi o visitar a mis familiares. También de exposición respecto de exposición directa e indirecta a la violencia. Y dos preguntas muy directas sobre sentir preocupación o sentir inseguridad. Y finalmente, demográficos para poder hacer algunas comparaciones. También en este estudio dejo muy en lo general y comparativo estatal y por localidad, pero señala bien que es importante indagar más sobre esas diferencias. El siguiente es un resumen de las características generales de la población encuestada. Con un promedio de edad de 44.6 años, la mayoría de ellas mujeres, la mayoría de ellos autoempleados o con negocios propios, pero también muchas personas no empleadas, es decir, porque son personas que se dedican al hogar o son estudiantes. Con mucha, con relativa buena información sobre el presidente, pero pues muy distinta respecto de otros poderes de la Unión. Con expresión alta de interés en la política, pero por ejemplo, con no buenos niveles de confianza ni de participación en ciertas organizaciones. Entonces, es una población muy diversa respecto de los temas que yo pregunto. Los dos modelos, aquí solamente presento el resultado de uno de ellos y algunos énfasis sobre los hallazgos. Fueron dos modelos porque en el primer modelo analicé todas las variables y a la hora de limpiarlo hubo dos variables asociadas a las emociones que no resultaron estadísticamente significativas. En estos casos, pues lo que hay que hacer es removerlas y estudiarlas de otra manera. Porque esa metodología implica que hay que concentrarse sobre todo y las que son relevantes para explicar las relaciones en lo general. Y fueron la sensación de miedo y la sensación de preocupación. Entonces, el modelo final es este modelo en donde sí hay que decir las variables de miedo y exposición a la violencia, que es estas cosas que las personas dejan de hacer por miedo a ser víctimas del crimen o porque ya han sido víctimas antes, resultaron ser fuertes, sólidas, para explicar el porqué las personas se movilizan. Entonces, cuatro elementos hay que rescatar de esta exploración. Uno es que el componente emocional está asociado a la movilización y eso es relevante para explicar las relaciones con capital social y con politización. Es decir, sí importa fijarnos en las emociones en este tipo de relaciones. Segundo es que también las variables de capital social y con politización son importantes para explicar que las emociones importan. Es decir, si nosotros quisieramos analizar solamente emociones en contexto de violencia, a lo mejor no nos dice mucho, pero hay que ponerlas a trabajar con los recursos sociales y políticos que las personas tienen. Entonces, el miedo por sí mismo no necesariamente va a movilizar. Mucha de la literatura dice al contrario, ¿no? Hace que la gente se resguarde y a lo mejor, lo hemos visto en otras mesas, se desplace y se procure relaciones que le hagan sentir más tranquilidad y paz. Pero si las ponemos a trabajar con los recursos de cercanía en relaciones de confianza o con capacidades para comprender de manera más compleja el entorno político, pueden convertirse en factores de movilización. que las condiciones del lugar son críticas. En este documento no explico mucho porque hay que descomponer más. Las diferencias entre los estados son importantes. Hay regiones en las cuales no es relevante ni el miedo ni la politización y tenemos que indagar más. Por ejemplo, en la educación. Hay factores que nos dicen que los niveles de educación y la manera en la que la educación se pone a trabajar con la politización, lo que puede hacer favorable un escenario de movilización. Pero el lugar importa. Y por último también el que la conclusión, podríamos aventurarnos a decir, es que las personas se movilizarán o actuarán colectivamente si poseen fuertes lazos sociales y si están politizadas. De ello deriva algunos elementos para estudio más profundo, para contribuir a generar más discusión robusta en torno a las emociones, la violencia y la movilización. Y es una en términos de poder estudiar con más detalle contextos y cómo el de inseguridad en México, con las características que combinan violencia criminal, violencia asociada al narcotráfico, incapacidad institucional para responder de manera efectiva. Que las emociones hay que atenderlas porque se potencian en condiciones favorables de relación social. Y el que tal vez me interesa más a largo plazo es el que seamos capaces de generar mecanismos explicativos de estas emociones y estos recursos sociales en contextos de inestabilidad social o política. Es decir, no solamente violencia criminal o violencia asociada al crimen organizado, sino una violencia itinerante pero permanente al mismo tiempo. Atraviesa generaciones pero no permite con claridad a las personas generar alternativas o recursos o protocolos porque está constantemente mutando y se está, pues no debo decir profesionalizando, pero sí complejizando como amenaza. Y entonces estas emociones también están constantemente cambiando. La síntesis podría ser mi última recomendación es que el estudio de las emociones es relevante para explicar la movilización colectiva cuando los niveles de capital social y politización son considerados. Para maxar, eso significa no podemos explicar también las emociones solas, son importantes cuando están en operación con otros. Algunos pendientes, bueno, ya voy a cerrar, pero sí quiero decir que hay algunos pendientes respecto de cómo fortalecer este estudio tienen que ver con que es evidente que tendríamos que poner más atención a los procesos de politización y de construcción de capital social en relación con esta. También, si es una manera de estudiar las emociones, tenemos que ser capaces de dar cuenta de ellas de manera más fina. Sí, debo decir, un análisis cuantitativo de las emociones fue un reto y no basta con estas primeras exploraciones, es como poder ser capaz de aprovechar estos recursos metodológicos para explicar de manera más sólida el proceso. Y el último que mencioné hace un momento, el tema de las localidades y de las diferencias incluso subregionales para poder acercar de manera más fina la mirada a cómo interactúan estos recursos en territorios distintos en una misma nación. Es una visión de mi nombre más desde arriba, pero es un proceso que a mí me han destapado muchas preguntas y curiosidades a partir de una investigación que en teoría está terminada, pero que evidentemente para mí fue solamente como empezar a aproximar. Y es mi primera aproximación a las emociones también, que me ha entusiasmado muchísimo porque me parece muy potente para explicar estos recursos más allá de la respuesta institucional a la seguridad pública. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a Ana María su presentación. Bueno, vamos a darle paso a la tercera ponencia de la doctora Elvamoní González Gómez Gómez, la doctora Sofía Cervantes Rodríguez del IITESO también de la Universidad Jesuita de Guadalajara. Y su trabajo es la reconfiguración de la agencia emocional de luchadores sociales. Adelante, bienvenida. Empezaremos. Este trabajo es un acercamiento que condensa un poquito, ya en términos definitorios, desde las evidencias, este término de agencia emocional. Nosotros tenemos una línea de investigación que básicamente aborda la participación efectiva del sujeto, del actor y sus diferenciales de capacidad de agencia. Entonces, o sea, entre los resultados hemos encontrado, este trabajo retoma evidencias de tres investigaciones y hemos encontrado que hay una reconfiguración de la capacidad de agencia, pero nos ha parecido que hay una reconfiguración de la agencia emocional. ¿Cómo llegamos a esto de la agencia emocional? Nos empezaron a aparecer en estas investigaciones, esto que ya planteaban mis dos compañeros anteriores, un corrimiento entre las emociones, las configuraciones emocionales que movilizan, que motivan a la implicación, a la participación inicial en procesos organizativos políticos. Y luego nos aparece durante los trabajos biográficos como las emociones, o sea, se potencian nuevas configuraciones emocionales caracterizadas por lo que le hemos denominado emociones sociales, como la fraternidad, la solidaridad. Y entonces, o sea, ahondando más, pues estamos trabajando, o sea, la participación en movimientos sociales, participación en organizaciones, favorece el desarrollo de la capacidad de agencia, y ahorita lo que estamos planteando es que la participación o involucración en acciones colectivas favorece el desarrollo de la agencia emocional. ¿Verdad? Este es más o menos lo que... Entonces, esta es una metáfora, la última línea, que es, o sea, la conformación de la gente y su visibilización en el mundo. Alrededor de ahí vamos a ir conformando y trabajando este término de agencia emocional. Y bueno, el contexto que no falte, ¿verdad? Pues en este mundo neoliberal con las tendencias excluyentes que va creando múltiples focos de exclusión, que ya los... el mapa que pintaba el compañero es muy claro, ¿verdad? Cada vez más sujetos pertenecen a estos sectores vulnerables, excluidos, desechables, que les han llamado de muchas maneras. Y entonces, los diferenciales de la capacidad de agencia, que va más o menos, o sea, la metáfora de situaciones que ha aparecido también violencia, fractura de tejido social, situaciones particulares de exclusión. Hay sectores también de la sociedad que se involucran en creativas estrategias de resistencia. Y aquí está, pues, esta metáfora de la exclusión y la inclusión. A través de estas nuevas configuraciones, organizaciones, formas societales, comunitarias, se forman nuevas formas de institucionalización. Y nosotros estamos planteando que la agencia emocional es un... favorece un nuevo orden emocional al interior de estos colectivos. ¿Me pasa? Esa es una foto colombiana, esa también. Sí, también. Sí, sí, por favor. Entonces, esos son los cuatro elementos de los movimientos sociales, más o menos, como los hemos ido trabajando. Y estas dos últimas textos de la parte inferior son importantes, porque nos ha ido permitiendo como ir dando densidad a la dimensión emocional relacionada con la participación política en organizaciones sociales. Lo que está más trabajado en la literatura es esta serie de emociones que impulsan a la involucración, que es el miedo, la ira, la indignación, el agravio. Y las otras, que es la fraternidad, la solidaridad. Pero algo que hemos ido encontrando, que la misma participación en esta afirmación de favorecer procesos de inclusión, a la persona le favorece sentirse incluido, pertenecido, con un lugar en el mundo, con un protagonismo frente a nosotros y frente a la sociedad que lo excluye, ¿no? Entonces, y esta segunda es importante porque las emociones también tienen su biografía, junto con la involucración política, la participación y los diferenciales de actoría. Bueno, este es el marco metodológico que ya les platicaba. Trabajamos en entornos urbanos, colonias suburbanas de la zona metropolitana de Guadalajara. Trabajamos con esta mezcla entre historia oral y trabajo hermenéutico para el análisis. Este trabajo, pues, básicamente es el análisis de algunas entrevistas a profundidad que nosotros le llamamos con tinte biográfico. Ay, con alguno que feo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que ya les venía, este, el único ingrediente en esta segunda imagen, la participación política, pues, en este trío, ¿no? El desarrollo de la capacidad de agencia, la reconfiguración de la agencia emocional y la reconfiguración identitaria ligada a las emociones. A nosotros ha parecido, así nada más voy a poner un ejemplito. O sea, nosotros ya tenemos rato trabajando con esto y nos aparecen, ah, mira, aparece la fraternidad, la solidaridad, la amistad, etc. Pero eso le coloca atributos identitarios a los participantes, a los actores involucrados. Le coloca el mote de soy solidario, soy fraterno, soy amigo, ¿verdad? Desde la construcción colectiva. Entonces, esta es, este, un pequeño estado del conocimiento muy interesante. Hasta antes de la década de los ochenta, las emociones en los estudios de los movimientos sociales pueden ser a la gran ausencia. Muy bien. Este, continuando con este marco que es en el que nos inscribimos, sí, tenemos esto que corresponde, pues, al estudio de las emociones ligada a los movimientos sociales. Un pequeño estado de conocimiento respecto a lo que algunos actores han, cómo se han acercado a la capacidad de agencia y cómo han, nos han nutrido para ir fortaleciendo este término de agencia emocional y la perspectiva de las emociones desde donde nos movemos. Entonces, siguiendo, pues, con esto que estaba mencionando Noemi, las emociones están en el entretejido social. Las emociones no pueden estar al margen de los actores sociales. Y hemos visto cómo estas emociones que incitan a movimientos como la rabia, la indignación, la furia, luego de bien en otro tipo de emociones, emociones más duraderas como la solidaridad, la esperanza. Hemos hecho trabajos interesantes respecto a la esperanza y cómo surge ante las condiciones más desfavorables. Ese es el territorio favorito de la esperanza y de la solidaridad. Entonces, nosotros, aquí ya vamos entrando, pues, dibujando cuál es el marco desde donde entendemos las emociones. Las emociones es un campo muy vasto, es muy rico y tampoco se trata de encontrar uniformidad. Una bebé que decía, pues, es que emociones, experiencia emocional, afectos, pasiones, etc. Y decía, esto demuestra la riqueza del campo. Entonces, pretender hacer unas diferenciaciones muy exactas entre sentimientos, emociones y demás, que no es el caso. A nosotros hemos optado por el término de emociones, porque la verdad es lo que más hemos encontrado en la literatura. Sociología de las emociones, filosofía de las emociones, historia de las emociones, epistemología, antropología, etc. Entonces, nuestra perspectiva, y aquí creo que es importante presentar un trabajo, declarar y explícitar lo que se entiende por emociones. Entonces, precisamente por la polifonía presente en el campo. Nuestro campo teórico conceptual se ubica desde el enfoque de la complejidad. Y esto nos ha ayudado a rebasar estas posturas que dicotomizan y que separan, por ejemplo, la emoción de la racionalidad. Dice Vygotsky, y ya sabrán, en el primer tercio del siglo pasado, no solamente es posible sentir talentosamente, sino también tener un talento afectivamente. De ahí que nosotros podamos hablar de una emocionalidad racional y de una racionalidad emotiva, brincando todo este tipo de dicotomías. Desde la sociología de las emociones, que bueno, en este coloquio es un eje importantísimo en donde se conjuga el proceder individual con el particular. Es decir, el sujeto social, en el mundo, en el contexto, un sujeto sintiente, que dice le bretón, etc. Referentes que yo creo que son muy comunes para todos los que estamos aquí. Y también incorporamos, desde la postura yunguiana, hay unos conceptos muy interesantes en donde las emociones son vistas desde diferentes niveles. Por ejemplo, desde el nivel más básico, que sería el nivel de la sobrevivencia, hasta niveles en donde las emociones cualifican, significan, son matrices de símbolos, de significados, de metáforas. Y algo muy importante, las emociones entendidas como procesos de transformación de lo individual y de lo social. Es decir, las emociones tienen un potencial de transformación en términos de desarrollo de un individuo. De ahí que una persona que pueda lidiar con sus emociones, esto marca una ruta hacia el desarrollo. Que una persona que se atora en un individuo de las emociones. Tenemos aportaciones que reconocemos de autoras inscritas aquí, como el Rocío, generadoras de vínculas entre el ser íntimo y social. La relación con estructuras sociales, el entorno y de la filosofía de las emociones, el actor en el mundo. La premisa, la afirmación de que las emociones son posicionamientos, perspectivas, involucramientos que la persona tiene en el mundo. He de decirles que con todo esto hemos amalgamado un concepto de emoción. Pero estamos presentando las afirmaciones centrales. Es como si tuviésemos un prisma y pudiésemos verlo desde diferentes ángulos. Entonces alguien puede decirme, bueno, ¿qué quieres por emociones? Bueno, y te puedo decirle, la emoción es un posicionamiento ante el mundo. Oye, ¿pero qué? Ah, pues es una perspectiva también. Una persona que está triste se para, se posiciona, interpreta, significa, cualifica su mundo de determinada manera. Bien, en un estado del conocimiento respecto a lo que es la agencia emocional, ya lo vimos indagando, no lo hemos encontrado así, sí ha estado entre líneas, por ahí algunas veces se ha mencionado, y nosotros esto lo hemos tomado para ir como poniéndole más carnita a esto, ¿sí? Los trabajos que encontramos relacionan las emociones, el actor y el empoderamiento, el actor social. Otros se refieren a la noción de agencia, que implica la reconstrucción identitaria, las estrategias de resistencia y las emociones como prácticas. Estos son algunos otros de los elementos que hemos encontrado. Por ejemplo, hablan acerca de la gente, la capacidad de elegir y llevar a cabo a que se elige. Ser actor, posicionarse en el mundo, ser protagónico, tomar el proyecto en sus propias manos, dar su flexibilidad, etcétera, que son atributos propios de la agencia. No se hace un traslado literal de todo esto, de lo que es la capacidad de agencia, a la agencia emocional, porque tiene sus matrices, ¿sí? Entonces, aquí hay algunos otros atributos, solamente voy a resaltar algunos por cuestiones de tiempo, pero el asunto es que desde la agencia las personas enfatizan su papel en el mundo, ¿sí? Y desde la agencia emocional ya vamos incorporando como la persona en este posicionamiento ante el mundo va generando ciertos vínculos emocionales, con ciertas cualidades, con ciertas características, ¿sí? Pero reconocemos que requiere un abordaje transesimilinal, que es complejo y bueno, que lo reíba. ¿Hay unos hallazgos? ¿Puedo investigar? Ah, qué bueno. Esos son los siloquismos que les planteaba, ¿no? El mayor nivel de participación política tenía una relación estrecha con la capacidad de agencia y con la agencia emocional. Aquí hay un papel bien interesante. Nosotros estamos reconociendo, o sea, en esta gran ausencia del resto de las emociones en relación a los movimientos sociales hasta antes de los 80, tenía que ver con una dicotomía entre lo público y lo privado, una dicotomía disciplinar, los movimientos sociales estudiados por la sociología y las emociones, por la biología y la psicología. Pero entre esto de lo público y lo privado, nos encontramos que los luchadores sociales sí tienen un desarrollo de agencia emocional en estas emociones de la fraternidad, la solidaridad, la amistad, etc. Pero la esperanza, pero no necesariamente corresponde con el ámbito de la vida privada. O sea, como agencia emocional de la vida privada. Quiere decir la familia y las relaciones más íntimas. Entre otro de los resultados es la construcción del nosotros. Al término de agencia emocional, pues se trabaja en relación a la conformación del nosotros como referente de alteridad. Y el paso de yo siento, a nosotros sentimos. Yo quiero, a nosotros queremos, ¿verdad? Este, es lo que ya habíamos dicho. Ay, que pego a estar corriendo. ¿Verdad? Este, ustedes se fijaron en el, está el conocimiento. No encontramos trabajos que hablen de agencia emocional, pero que sí relacionan actoría, empoderamiento con emociones en movimientos sociales. Y algo que aparece es este asunto del protagonismo público, este, ligado pues a la participación y a esto que les llamaba yo la construcción del nosotros. Que obviamente, o sea, alguien que se vivía en una condición de exclusión, que no vislumbraba posibilidades de participación y de, de cambio de las circunstancias, a sentirse empoderado, incursionar en la esfera pública, tiene un impacto en las emociones. Aquí está el tema del empoderamiento. ¿Sabe qué nos hizo la, la computadora? Sí. Y bueno, ahí está el listado de las emociones que yo les mencionaba, que aparecen en la, en la inicial involucración en movimientos sociales, son las que nos han aparecido con más frecuencia, indignación, vergüenza, tristeza, este, soledad, frustración y de manera transversal la esperanza asociada con lo utópico. Ahí nos llama, ahí nos, ahí nos falta el miedo. Esta es otra metáfora sobre la capacidad de agencia emocional, es el tránsito de la masa amorfa de la indignación a la construcción de la colectividad, que es el paso de lo inmediato y efímero a las formas societales más duraderas. Para hablar de agencia emocional habrá que retomar lo que es la capacidad de agencia y cómo ésta puede traducirse al campo de las emociones. Esto que ya les había dicho, esta me gusta, la estamos explorando, las emociones toman connotación de estructuras estructurantes, las cuales pueden ser entendidas como matrices de significación y retomando pues este concepto de hábitus de Bourdieu, estamos explorando este asunto del hábitus emocional. Y ya nos lleva a nosotros a sacar de la instrumentalización a las emociones, o sea, el miedo como en sí mismo, sino como esta relación entre el actor y la estructura. Las emociones no son solo un campo de la subjetividad, sino un campo de la acción, un campo de la intersubjetividad donde se mueve la agencia emocional, que va a tener estrecha relación con lo público, con la construcción de lo político, desde la subjetividad y la intersubjetividad, y bueno, estas otras cosas. Un ejemplo, estas emociones sociales, conforme el movimiento va transformándose, se van transformando las emociones. Y entonces, en ese tránsito de lo privado, lo particular, lo individual, a lo público, a la construcción de nosotros, estas emociones devienen, se transforman. Por ejemplo, si surge la rabia en un movimiento y lo detona, luego se va transformando conforme se transforma el movimiento, la capacidad de agencia y la agencia emocional. De tal manera que esta emoción luego se convierte, por ejemplo, en una justa indignación y perdura. Por eso dicen en mí, son estructuras estructurantes. Entonces, estas emociones podemos encontrar, ya en lugar de rabia, indignación. Así, ya en lugar de una emoción, se conjuga y se combina con otra. De tal suerte que las emociones se van transformando y en la gente se va transformando. Si vemos a las emociones transformadas, vemos a la gente transformada. Y si vemos a la gente transformada, lo mismo sucede con las emociones. Bueno, pues agradecemos la participación de las doctoras Elba y Sofía. Le vamos a dar ahora la palabra al último ponente, al doctor Filipe Schof. ¿Verdad, José? Espero no haber asesinado un pasado por peligro. Él viene de la administración del Centro de Estudios Rurales, el proyecto de Luchacán. Y su título de su trabajo es de la humillación a la ira en el Centro de los Estudios Braceros en la perspectiva de la sociología de las emociones. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Es un gusto estar aquí. Quiero agradecer a los y las organizadoras de este evento, que me parece muy relevante porque permite desde distintos ataques abordar un tema tan central, tan interesante como el de las emociones. Siento decepcionables, pero yo no traje PowerPoint así que sería el PowerPoint así, muy pofosa y pretenciosa. Quisiera también estilizar con una serie de antecedentes o preámbulos. Uno es, un poco como lo comentó, perdón, Ana María, como lo comentó Ana María. Yo también soy una benedizo en el sentido de que estoy trabajando el tema desde hace un poco tiempo. Y me llama la atención porque trabajando el tema del conflicto de los ex braceros desde 2008 es un tema de las emociones que siempre surgía a través de entrevistas, a través de acompañar los movimientos de protesta, a través de convivir con ellos. Siempre sus testimonios, sus comentarios venían cargados, pues, desde luego, de una dimensión emocional. La dimensión emocional es de que un poco encontrada entre, digamos, esa sensación de haber vivido, de haber sufrido una humillación durante el programa de trasero y, posteriormente, de haber sufrido un engano, una estafa, lo cual provocaba en ellos, en muchos de ellos, una indignación, un enojo, una cólera al grado de movilizarse. Entonces, es un tema que constituye como una arista entre muchas otras, porque también tiene que ver con la tercera edad, tiene que ver con el empoderamiento de grupos vulnerables como la gente del campo, como son los braceros principalmente. Entonces, es un tema que conlleva muchas aristas. A partir de ahí, a partir de este interés, de este posicionamiento, de este entorno a lo que sería una suerte de sociología de las emociones, lo que tiene que darse a la tarea de investigadores es un poco buscar en la literatura y cómo hilar esa preocupación con la serie de temas teóricos de autores. Entonces, ahí vienen como algunos antecedentes. Para empezar, diciendo que en sociología ha sido un tema muy descuidado, o sea, el tema de las emociones, por una serie de razones que podíamos atribuir, por ejemplo, a las tradiciones positivistas que insisten desde Durkheim, en un rigor metodológico que no da mucha cabida a la recuperación y al análisis de las emociones vividas de manera individual o colectiva. Sin embargo, hay antecedentes que podemos encontrar en la filosofía, por ejemplo, en filosofía social, desde Hegers, sobre el cual regresaré, el propio Marx, cuando nos habla, por ejemplo, de la enajenación, de lo que sufre al obrero, desposeído de su producción, eso también da pie a una primera reflexión sobre el tema de las emociones. Más para acá, del siglo XX, tenemos autores, por ejemplo, el psicosociólogo Smith, que sí contribuye con mucho creces a instalar una serie de reflexiones sobre la construcción de emociones y cómo a través de las emociones el sujeto y su personalidad se construyen. También, este otro autor que ya es más, digamos, participante del campo sociológico, que es Alfred Schutz, él, a través de la sociología fenomenológica, empieza a impulsionar este tema de las emociones. Otro elemento que me parece importante es lo que nos dice Wittgenstein, un filósofo, un poco difícilmente que podemos clasificar, un filósofo marginal, pero es sumamente relevante, en torno al tema de las emociones, él nos dice que expresar una emoción se equipara a tomar una postura en términos. Es decir, una emoción, tener una emoción, es como prácticamente tener una postura política, o sea, de conformidad o de inconformidad con lo que está sucediendo. Entonces, muchas veces, la sociología o el ministerio han separado el campo de la acción social con el campo de las emociones, como lo vimos en las presentaciones anteriores, son temas que están muy, muy vinculados. Entonces, hablar de emoción sería como asumir una suerte de pronunciamiento moral. Como lo hemos visto, ya sea es para denunciar emociones que tenemos nosotros, o la falta de emociones en instituciones, o para, digamos, enaltecer, las emociones de grupos que están sufriendo. El conflicto y el problema Brasero en breve, o sea, para que nos podamos ubicar rápidamente, pues el conflicto Brasero es una de las consecuencias múltiples del programa Brasero que inicia en 1942 y que termina en 1964, 67, y consistió en la contratación a través de una serie de acuerdos, no es un solo acuerdo, sino una constitución de acuerdos, a contratar la mano de obra agrícola mexicana, lo que podíamos llamar un ejército de reserva agrícola para la agroindustria norteamericana, primero para el apoyo durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente para el auge agroeconómico, agroindustrial de Estados Unidos. En esas décadas, las instituciones implementan un programa con un programa de contratación laboral, pero tenía una vertiente social, la cual giraba en torno a la constitución de un fondo de ahorro campesino, equivalente al 10% de las minas que cobraban los braseros. Era un dinero que era primero administrado por bancos norteamericanos, luego fue transferido a México para su gestión y su debida entrega y devolución a sus beneficiarios, a los braseros. La entrega y restitución de ese fondo se realizó a cuenta gota, muy difícil tener cifras exactas, pero para que tengan una idea, se firmaron más de 4.5 millones de contratos y hubo, según estimaciones, 3.2 millones de braseros que se fueron a trabajar a los Estados Unidos. Últimamente, ha habido una serie de pleitos judiciales, el último, que tiene como 3 años, que fue un fallo que dictó una jueza de aquí, de la Ciudad de México, falló a favor de los braseros y está instando a que las autoridades federales paguen por ese retiro a cada bracero o viuda de bracero el equivalente de 1.090.000 pesos. ¿Qué es la cantidad? Si multiplicamos por 3. O sea, es una cantidad impagablemente, el gobierno puso una serie de recursos para, digamos, posponer la decisión. Bueno, todo esto son los elementos del programa bracero que son, digamos, los elementos detonantes del conflicto. Sin embargo, hay un periodo, y lo vamos a ver, hay un periodo posterior al contrato, del 64 a fines de los 90, donde prácticamente no pasa nada, o pareciera, donde estamos en una especie de etapa de silencio, donde no hay movilización, donde no hay protesta, donde no hay manifestación de los braseros. Y estas protestas empiezan a surgir a fines de los 90, a través de varias organizaciones incipientes, principalmente en los estados de Michoacán, Zacatecas, razón por la cual estudio el tema, que vengo de Michoacán, dicho sea de paso, Zacatecas, Jalisco, ahí empiezan a surgir una serie de agrupaciones informales, de protestas, un poco asombrosas, porque estamos hablando de gente de cierta edad, adultos mayores, perdón, que salen a la calle a protestar, a hacer plantones, frente a las instituciones, para reclamar su dinero. Entonces, a partir de esta articulación, entre lo que es el programa Brasero, lo que es este periodo de silencio, y lo que es el conflicto, se puede empezar a hacer como una suerte de lectura, a través de emociones, emociones constituidas como sentimientos generales expresados por los Braseros, como si esas emociones individuales, digamos primigenias, se fueron construyendo como un sentimiento general, colectivo, que uno puede encontrar cuando se entrevista con los Braseros. Entonces, esta primera agrupación emocional o de sentimientos dominantes, tiene que ver con el tema de la humillación. Muchos Braseros consideran que han sido humillados, tanto en el trato, por ejemplo, exámenes médicos, en el espacio, los pormenores, de los tratos, o sea, como si fuera la gente, en este momento, como ganado, así, como si uno estuviera revisando una baja para llevarla, pues, hasta el rastro, con exagero, pero bueno, un poco así. Y luego, también el racismo que sufrieron, usted, si se toma la molestia, por ejemplo, debe tener alguna página revisando fotografías sobre el programa Brasero, verá una serie, pues, de manifestaciones, de xenofobia, de racismo, de los, por parte, digamos, de, vamos a decir, un contingente de la población norteamericana que poco proclive a la llegada de los migrantes. De hecho, hago un paréntesis, cuando hay migración, siempre esto provoca conflictos, pleitos, reservos, rechazos por parte de los nativos. Entonces, este primer sentimiento dominante sería como la humillación, la humillación que tiene que ver también con la idea de ver sufrir una serie de vejaciones, y finalmente de salir del programa con un sentimiento de vergüenza, un sentimiento de voluntad de olvidar lo que sucedió. y esto tiene que ver con este segundo periodo histórico, como si se tratara de historicizar a través de las emociones, que sería el periodo del silencio, que califico yo de silencio, donde aparentemente no pasa nada, termina el programa y cada quien se regresó a su casa, felizmente. Entonces, ahí, también lo califico como un momento de sensación de prostación, o sea, donde la gente se queda sin hacer nada, esperando finalmente el desenlace que es el desenlace mortal. Este problema, esta segunda etapa, es, sin embargo, un momento donde empiezan a surgir en el entorno de los braceros una serie de dudas expresadas por las viudas, expresadas por los hijos, este, sobre la situación, los papeles, este, que tenía, este, el papá, este, o el esposo, este, allá, y tratar un poco de reconstruir este pasado, este, como si se tratara de la espalda del propio bracero, este, que era un poco loco, este, de reconstruir este pasado. Entonces, esta segunda etapa se caracteriza por lo que yo llamo, un momento de silencio, una etapa de silencio, y finalmente esta etapa de silencio se rompe, muchas veces cuando muere el bracero, pues, este, se trata de poner en orden, este, lo que tenía el difunto, de rescatar, y entonces, repentinamente encuentran, este, cosas, elementos, este, que, documentos migratorios, elementos del pasado que hacen revivir ese momento, este, que vivieron los braceros durante el programa Bracero, y que permitió también darse cuenta, este, de la estafa que sufrieron, ¿no?, a través de lo que les comentaba en la relación con este fondo de retiro campesino. Bueno, esto es las tres cosas que identifiqué como para, este, considerar la historia de los braceros a través, este, de una lectura de emociones constituidas como sentimientos generales. ahora bien, esto sería como un nivel, vaya, pues, este, como empírico, etnográfico, este, claro, con una dimensión historiográfica, y es algo que, este, sitúa como un nivel de análisis. Yo quise, este, profundizar más y finalmente preguntarme, este, sobre la suerte que corrieron esos braceros en tanto que migrantes, y finalmente tratar de ubicar la cuestión migratoria en relación al tema de las emociones. Entonces, a partir de ahí, pues, me di a la tarea de hacer algunas exploraciones que implican, este, ser creativo en avanzar, como diría a mí, el sabio de errores, este, tratando de convocar a ciertos autores, y, este, resulta que pienso haber encontrado una conexión, este, con el trabajo de Axel Oner sobre la cuestión de él, de, tiene dos tipos que son, este, claves, uno es la sociedad del desprecio, y otro es, este, la lucha por el reconocimiento, la lucha por el reconocimiento. Axel Oner se le considera como el heredero de la escuela de Frankfurt, bueno, después de Habermas sería como el último en representar a la escuela de Frankfurt, es decir, aquella escuela que, a partir de la obra de Marx, trató, este, de construir herramientas que permitieran una crítica sobre el mundo contemporáneo en que vivían autores como Adorno, Horkheimer o Marcus, ¿no? Entonces, Axel Oner sería como, finalmente, el último, este, de los moicanos, este, de, de la escuela de Frankfurt, ¿no? Y, él tiene un trabajo, como les decía, en torno a la cuestión del reconocimiento, haciendo del reconocimiento, este, el punto vincular en nuestras sociedades contemporáneas. La falta de reconocimiento es lo que nos aqueja a todos. Y, lo que sufren los braceros, finalmente, es una falta de reconocimiento. Falta de reconocimiento económico, pero falta de reconocimiento político, falta de reconocimiento moral, falta de reconocimiento cultural. Entonces, ante esa, esos déficits de reconocimiento, este, que se pueden, se pueden observar en distintos medios, en distintos ámbitos sociales, culturas, y en distintos países, Axel Oner trata, este, de, construir una teoría social, donde considera que, finalmente, esas faltas de reconocimiento social, o, hablaba en términos más positivos, ese desprecio, ese desprecio, este, constituye lo que él llama una patología social. Es decir, finalmente, la hipótesis que planteo es que las migraciones son una patología social. ¿Qué quiere decir eso? que, en palabras de, de Honneth, este, corresponde a una evolución social faída, algo que no fragó, algo que no se concreto. Es decir, las migraciones, hay que, este, ponderarlas por lo que son. Las migraciones son, principalmente, movimientos de población, este, para, este, alimentar el capital en los países, este, occidentales. Entonces, en ese sentido, este, no es deseable, podemos decir, en términos casi moral, que no es deseable, este, que las migraciones como fenómenos mayores se reproduzcan. Por lo tanto, de ahí, podemos observar que de las migraciones surgen una serie, este, de, desprecios, que sufren, desde los migrantes, tanto los braceros como migrantes actuales. Esto es, entonces, a grandes razones lo que plantea, este, Honneth, y, ya, precisa, a través, este, de los tres registros que permiten de reconstruir el reconocimiento social. Él identifica un registro que recupera de Hegel, Hegel, que, sin embargo, es un filósofo muy austero, como Rubén, pues, digamos, no incita mucho a la alegría, pero bueno, él habla de amor como, este, el sentimiento, este, de reconocimiento central. Eso lo encontramos en Hegel. Es la primera dimensión que recupera, este, Honneth. La segunda tiene que ver con el respeto y la tercera tiene que ver con la estima, es decir, con la autoestima. El, el problema, este, del amor es finalmente el amor que se gana cuando uno forma parte de una comunidad y logra su autonomía dentro de esa comunidad. Entonces, esto es, en esos términos que se plantea la cuestión del amor. La cuestión, este, del respeto tiene que ver con la cuestión del derecho. O sea, ¿cuáles son los derechos sociales, por ejemplo, de los migrantes? En este caso, todo lo que vengo documentado sobre los braceros no es más que una lucha por los derechos sociales. Tengo un reconocimiento de un estatuto, este, como trabajador migratorio y no como migrante, no solo como migrante, sino como trabajador migratorio. Y finalmente, la autoestima, este, o la estima, este, es una, es una, un segundito, y finalmente, la autoestima es, reconocer, este, habilidades, reconocer, este, capacidades, reconocer, este, competencias, es decir, reconocer, este, como trabajador migratorio, es decir, reconocer, este, que quien trabaja, este, como dice la palabra, con sus brazos, también, este, es habilidoso, es, este, portador, este, de, de una competencia, de una calidad. Entonces, estos elementos nos permiten, este, ya, faltan cinco minutos, menos, este, voy muy a prisa, este, esto nos permite, este, ya, este, ya empezar a reflexionar sobre estas emociones que les estaba comentando y releer un poco las biografías de cada bracero para ver, este, en dónde están esos déficits, en dónde están esos vacíos, si son en términos legales, en términos, este, de reconocimiento, este, como persona, como trabajador, o en términos de reconocimiento dentro de la comunidad. Ya saben, este, que el problema de la tercera edad que encuentran ahorita, este, los braceros, también es un proceso lamentable, pues, de marginación, donde terminan, por falta de recursos, pues, terminan orillado, pues, aun cuando se trata, pues, de medio, este, campesino y rural, pues, son personas que terminan solas. Entonces, también es esta dimensión que hay que recuperar el reconocimiento por la familia, el reconocimiento por el derecho y el reconocimiento por, digamos, una institución que funda como es el trabajo. Bueno, a manera de desenlace, ya nos acercamos al final para que no se vaya a enojar este comentarista cuidado de la mesa. Y es un poco a través de lo que yo escuché, este, de las otras ponencias y lo que escuché en la mañana. Habría como una suerte de dicotomía o, o digamos, tensión entre lo que serían, este, emociones combativas, o sea, emociones que impulsan, que impulsan a actuar, que impulsan a protestar, que incluso pueden ser de manera desordenada, de manera, este, caóticas, pero que son como, este, lo que se va contagiando, ¿no? Ahí, por ejemplo, este, hago, este, un guiño, este, al trabajo, este, de un antropólogo escocés que se llama Víctor Turner, cuando nos habla de la constitución de comunitas, de esta dimensión espontánea que nos brindan, este, las emociones y compartir emoción, como esos momentos de alegría cuando festejamos la auditoria, este, en un equipo, como esos momentos familias cuando estamos, este, festejando algo. Pero también, la contraparte son como emociones apáticas que nos aíslan unos de nosotros, que nos dejan ahí, al margen, que nos hacen, este, que nos dejan ahí, por decirlo así, en la sombra, este, donde, como se decía, este, que no hay visualización. El segundo tema es, bueno, ya les mencioné, o sea, habría más que comentar sobre, este, migraciones contemporáneas como patología social. El tema no es, no es cuestionar el desplazamiento, es cuestionar el desplazamiento a través de las migraciones. Es decir, yo creo que lo que tenemos que hacer y abogar es por la libre circulación de las personas. Eso sí, debería de ser una evolución social lograda, no las migraciones que tenemos. Y de ahí, pues, una pregunta que les dejo como tarea, a lo mejor, esto provoque como polémica, de abandonar el uso de la palabra migrante. Yo prefiero, utilizar la palabra, aunque más, bueno, la expresión más larga, de personas en situación migratoria, que no es lo mismo, porque pareciera que cuando uno es migrante está encajonando en una condición como enajenante de ser migrante. Si hablamos de personas en situación migratoria, significa que yo puedo tener este asunto y que no lo usaría de ella. Y aquí termina mi exposición. Gracias. 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 Agradecemos la presentación del trabajo. Entiendo que tenemos más o menos unos 20 minutos. Sí, tus comentarios y luego a mí la discusión. Más o menos cuánto tiempo. Como nos retrasamos al empezar, estamos aquí en el trabajo y tenemos 15, 15 segundos. ¿En todo? Sí, o sea, tú tienes tus 20 minutos para tus comentarios y luego abrimos las notas del campo. Perfecto. Bueno, la verdad es que tengo aquí el inicio. Voy a leer, quisiera leer algunos párrafos de inicio, ya después iremos a tener un poco más en diálogo. pero primero yo sí quisiera hacerle un reconocimiento a la doctora y más que ya no es mucho de estas cosas de reconocimiento que lo tengo. La verdad es que sí quiero reconocerles porque no es probable que ustedes lo saben que desde hace ya pues algunos años yo creo que ya 8 quizá, ¿no? 10 años de que se empezó con toda esta granitaria hace unos años. Pues era una necedad de la doctora de esas necedades necesarias. Porque para quien no sepa esta carga es una facultad fundamentalmente conductista. Ha abierto puertas a otros discursos, a otras prácticas pero al inicio es fundamentalmente conductista donde ese tipo de temáticas no tiene ni lógica de esto. Entonces, pues esta necedad al final me parece que ha reivituado en toda esta discusión y además la verdad que leerles a todos me parece todo un reto. No porque no tuvieran buena prima porque la realidad es que me parece que los cuatro trabajos son de muy buena prima casi diría se alegra uno al leer cosas que están con buena prima pero la realidad es que estas cosas no se hubiesen podido reunir sin esa necedad. Entonces, si quisiera darle ese reconocimiento por lo tanto también pues agradecer el que me haya considerado para... Con Rocío también. Ah, y por recuerdo con Rocío se vio también el vínculo por supuesto que además de todos si me ven mis saludos espero que esté mejor. Y bueno, el agradecimiento por permitirme compartir con ustedes entonces justamente en esos términos de compartir con ustedes quisiera de inicio presentar un par de notaciones perdón que desde la espalda he hecho y después presento presentar unas más bien dudas que tengo en torno a las temáticas presento dos acotaciones la primera es que desde este momento quisiera transparentar mi lugar haciéndole saber de inicio que no me coloco ni en el lugar del saber ni en el del experto es cierto que desde hace algunos años he dedicado mis esfuerzos entre otras cosas a comprender el fenómeno de la minoridad la religión y la exclusión pero no es menos cierto que eso no me hace experto en todo caso aspiro a que se me coloque en el lugar de la interrupción y por supuesto desde ahora no digo desde una dialógica tensionada ahora explicaré un poco eso en todo caso aspiro a que se me coloque en ese lugar porque en mi opinión el reconocimiento solo puede sucederse a condición de una sincera escucha y de una honesta palabra en un contexto en el que nos encontremos dar a cambio puestas así las cosas no renuncio a la esperanza de que en este tiempo generemos ideas y reflexiones que funden nuevas dudas y acaso diversas relaciones de las que todos paradójicamente nos podamos beneficiar y digo paradójicamente porque presentar estas temáticas no es alegre quien va a sentirse alegre de hablar de los marginados o los pares como decía los pares como decía Sigmund Pablo nadie se puede sentir alegre de presentar estas temáticas la segunda acotación la derivo a mi propio lugar de saber con mi intención de clarificarles el lugar desde donde hablo y el que por ahora a falta de una nominal mejor llamaré como una veterinóptica sospecha por lo tanto de una biológica tensional no porque sea la testificación de mi patronín aunque debo confesarles que por requer es uno de los intelectuales que tenga mayores consideraciones sino porque no dejo de creer que las primeras impresiones que tenemos de cualquier fenómeno siempre trae con sí un ven por decirlo de algún modo porta una imagen falsaria de una problemática que se acota más profunda por ello la necesaria sospecha y la renuncia a una verdad fundada debo confesarles que tengo la impresión por la lectura asesgada que hice de los trabajos realizados por ustedes mis colegas que aunque no se refieren a tal hermenéutica probablemente verán con buenos ojos esta posición se acepta que el incorporar el mundo de las emociones en sus investigaciones ya habla de una posición de sospecha frente a los estudios tradicionales en donde estas son sus layales pensar las emociones como un elemento hasta entonces oscuro borroso bajo ininteligible ubicado más en los intersticios que en la superficie de investigaciones precedentes y obligarse a configurar como ya lo han dejado claro un marco teórico de la doctrina que les permite moverse en interpretación principalmente sociológica con cierta facilidad es una enunciación de una sospecha quizá no revelada pero me gustó creer que esta estructura está escriturada pues bien aportado lo anterior y para no ser de este tiempo un tedio pero puedo presentar con mis comentarios en distintos niveles de profundidad primero el ejercicio el ejercicio que hice porque ante tanta diversidad de autores que va desde esta sociología crítica desde esta otra sociología urbiana desde de pronto a Carl Jung tanta diversidad es imposible tratar de encontrar muchas consistencias sin embargo lo que intenté hacer ahora fue pensar de inicio en una línea temporal que permita comprender que en estos últimos 70 años aproximadamente por supuesto tenemos un poco más y consideramos la época de los 40 con los raceros el programa racero pero yo quise pensar más o menos en este periodo de 60-70 años que vamos a ver justamente al final del programa y de en adelante pues todo lo que nos traba un poco posterior quise pensar un poco más en términos económicos porque me parecía que no estaban lo suficientemente clarificados los trabajos entiendo perfectamente que son 20 minutos entonces que yo nuevamente voy a reivindicar mi posición más dialógica presionante es decir voy a mantener una posición pero al mismo tiempo voy a buscar dialogarlo desde esa pensión y desde esa sospecha entonces tengo muy claro que hay 20 minutos y que muy probablemente eso queda fuera sin embargo a mí me parecía justamente importante porque por lo menos para el caso mexicano estamos prácticamente en 40 años de haber vivido lo que se ha por llamar como la década perdida es decir la gran crisis económica poco antes en los 70 se vivió otra gran crisis en Latinoamérica donde está impactada y curiosamente impacta positivamente a Colombia y a México y se va dando de pronto 70 años 70 años se da algo muy interesante que es una especie de económica y política y todo el tiempo se va moviendo en donde el sistema de capital se va jugando y se va reconfigurando todo el tiempo de modo que entonces no es no es no es ocioso eso que eso nos dio que creamos que ese tipo de problemáticas vistas en ese horizonte no resulta ocioso en los trabajos que están haciendo poco que esto no piense más para el pueblo que el presente porque justamente nos permite comprender como desde la década de los 70 80 mientras que Colombia empieza a tener un ingreso positivo económico México empieza a decrecer llega todavía a la década de los 90 decrece más entonces claro mientras que Colombia va arrastrando la pobreza y la miseria y el problema del plato tráfico en México comienza a crecer entonces tenemos justamente esta movilización que nos permite concreter estas temáticas yo diría estas temáticas que se circunscriben insisto a lo que Baumann llama como las vidas desperdiciadas o como lo que el mismo Goran demostró al final estas desigualdades que se han dado y que además las sufre tanto Latinoamérica junto con África que están generando tantas muertes tantos aniquilamientos no solamente simbólicos sino también físicos literalmente y que justamente entonces esa posición permite comprender la importancia de esos trabajos y la incorporación de categorías que en otros momentos no están presentes eso me parece necesario de reivindicarle y de revalorar por más que digan que apenas están incorporándose a la temática el manejo de la temática me ha parecido genial no estoy perdido estoy recorriendo lo que ya dije lo estoy avanzando ahora bien no quiero no voy a hacer preguntas en concreto porque además no me parece que sea en el lugar de un comentarista me gustaría un poco arrojar interrogantes que nos permitan poner en cuestión sus posiciones mis posiciones tratar de dialogar y de tensionar lo primero es que de pronto a mí me daba la impresión con tanto autor que he estado revisando los cuatro tanta riqueza que las teorizaciones que van presentando y las metodologías de inicio lo que tendríamos que aceptar es que no son ni metodologías ni teorías hechas para trabajar las emociones son teorías a las que se les está insertando una categoría y en esos términos tanto las teorías como las metodologías están siendo obligadas no en sentido peyorativo o forzadas ni en sentido peyorativo están siendo forzadas a hablar a decir algo y tendríamos en todo caso que discutir esta lógica epistemológica si es que es válido forzar la metodología o la teoría a decirnos un dato que ya previamente tenemos o si es legítimo y válido forzarla a hablar me parece que ahí tendríamos que presentar una buena discusión para discutir ante la incorporación de esta nueva categoría me pregunto si no tendremos que generar que seguro sería mi segunda interrogante si no tendremos que generar teorías y metodologías distintas en favor de una categoría que es profundamente pública y simultáneamente profundamente privada y digo estoy quisiera de inicio ofrecer mis cautelas y mis disculpas porque no soy muy partidario de establecer esto que parece como muy fragmentario lo público lo privado etcétera pero que sin embargo si hay un lugar hay un lugar de pronto que tiene que ver con la vida y el último del sujeto que si bien es cierto se presenta en la práctica no necesariamente no necesariamente tendría que ser así porque de otro modo me voy a sentir muy conductista que no has que pensar en este punto que no está muy grande por ejemplo yo lo digo no sé si a ustedes les pasa yo presenté una poesía sobre la nerviosidad a finales del siglo y se viene en el 20 yo trabajo en la historia de las creencias y prácticas en todo en México entonces por primera vez me toca me haría un respetar sobre la nerviosidad porque está muy vinculada a todo este mundo de las emociones principalmente mis referentes para trabajar la historia psíquica es Michel Desertor Michel Foucault y Peter Burck los teóricos de las prácticas pero cuando yo inserto la categoría de emoción a la nerviosidad ya no me da puedo inferir que Michel Foucault desde el momento en que habla de las microtécnicas de resistencia de pronto hay secuela en un intersticio en ese lado oscuro el mundo el afecto la poiesis el sujeto se activa y crea el mundo lo fabrica pero lo estoy forzando a hablar quién sabe si él estaría de acuerdo con su sujeto con la tesis lo que sí es que lo estoy forzando a hablar entonces cuando yo pienso eso y me doy cuenta necesariamente tengo que recular en mi trabajo y tengo que buscar autores que me permitan dialogar justamente con el asunto de la emoción me pregunto si esto no está pasando ahora si no les ha pasado como la están viviendo y ante qué me parece que nos estamos enfrentando del reto de crear nuevas posiciones teóricas y metodológicas pienso por ejemplo que en el caso de Ana María Ana María por ejemplo fue tu primer trabajo el primer trabajo que leí fue el mío y claro de pronto me costó mucho trabajo que de inicio pensé que si bien haces un ejercicio tremendo como tú lo dijiste al final hay un esfuerzo tremendo digamos de tratar de presentar esta metodología esta categoría de pronto me da la impresión que cuando ese modelo algo se va perdiendo algo del sujeto de la carne y de la sangre del sujeto se va perdiendo entonces claro yo no sé si tú lo percibiste o no yo lo sentí por ejemplo pienso para el caso de la hermenéutica el caso del método de la hermenéutica que se utiliza que de pronto permite tratar de ir a un poco más en ese lado digamos de la subjetividad sin llegar al mundo del mundo y bueno pues eso serían mis dos mis dos comentarios si quieren les hago un tercero pasamos a este diálogo y si hay alguien que quiera participar que se hagan ¿podríamos sumar los comentarios de los presentes para contestar esto? si si déjame una más y nos vamos luego esta otra cosa que me pareció muy interesante de pronto hice un ejercicio para tratar de pensar sobre nosotros la historia de las celeras ¿por qué hago ese ejercicio? porque de pronto veo en los distintos trabajos pues de pronto se habla de la vergüenza se habla de la indignación de la esperanza del pudor de la solidaridad una cosa tan interesante la fraternidad y se les da el estatuto de emociones lo que en otro momento habrían sido códigos éticos morales es más ni siquiera códigos éticos morales hoy día se habla de la solidaridad en las especies o en los animales no humanos los perros tienen prácticas de solidaridad ustedes pueden hablar con cualquier biólogo evolucionista y les va a hablar de la solidaridad como una práctica de los animales con un grado de conciencia y entonces claro eso pone en cuestión la idea de que la solidaridad sea una emoción totalmente humana producida a partir de una construcción social o social cultural etc hay problemáticas que me parece que estamos pasando por alto por otro lado de pronto cuando yo pienso en todas estas categorías que son incorporadas al concepto de emoción me da la impresión o me pregunto al sujeto es decir pasamos por un periodo de racionalización del sujeto la racionalidad era la parte máxima del desarrollo del ser humano el siglo XX fue el tiempo del cuerpo entonces hablamos de una racionalidad de racionalización el siglo XX pudimos hablar de una temporalización y ahora parece ser que desde el momento que ya estamos incorporando a todas las prácticas que pudiesen haber pertenecido a los códigos científicos morales ahora pertenecen al lugar de la solidaridad del sujeto como estas de solidaridad etc me pregunto si no estamos yendo hacia una especie de emocionalización ahora en esos términos si no seguimos descendiendo al sujeto o sea si no tendremos de pronto que hacer un ejercicio mayor quizá integrativo quizá holístico quizá complejo yo no sé en qué término podríamos pensar en dónde tuviésemos que integrar al sujeto de toda la complejidad y toda la vastedad que existe porque aquí por ejemplo pensar en estas categorías como prácticamente puras categorías de emoción me hace pensar por ejemplo ¿dónde queda el sujeto el sujeto racional? en estos movimientos ¿dónde queda el sujeto racional? el sujeto que hace estrategias que planea que proyecta que decide que dice no que dice sí como si de pronto todo el fundamento y todo el andamio de la práctica del sujeto fuera de orden emocional sí me explico ¿verdad? no sé si estén de acuerdo o no pero no sé si me explico ok replanteo de pronto cuando hablamos de la esperanza esperanza es un concepto que sería es un concepto que no tendría que cuando uno lea por lo que no tiene nada que ver con una emoción tiene que ver con una apuesta ética cristiana que aspira a un futuro mejor no tiene que ver con eso pero aquí sí se incorpora como emoción entonces parece que a partir de esa incorporación todo lo que sea va a estar sostenido por las emociones parece esa por lo menos es la impresión por eso yo pregunto ¿dónde queda ese otro sujeto? el sujeto que no es solamente emoción que no se habla y que además me parece que en los movimientos hay también mucho de estrategias ¿no? que no tiene que ver necesariamente con emoción pero ustedes me lo dirán yo y ahora sigo en la atención hasta aquí la dejo si hay más pues es que como es avanzar no, no por sí por supuesto por eso por favor bien por felicidad está toda la mesa y bueno quería hacer tu comentario Ana María Tocaya ¿no? si has tomado cuenta o si te puede servir por ejemplo que todo el trabajo sobre emociones y movimientos sociales de James bueno yo creo que es fundamental a mí es el que más me gusta aunque hay muchos pero ese creo que es fundamental ¿no? y cuando habla de baterías morales es lo que tú decías de angustia o miedo de esperanza ¿no? luego también está la teoría de la inteligencia afectiva de Marcos que es un guisa para poder evitarlo para la movilización pero yo la estoy empezando a pensar para movilización ha sido muy criticada pero por ejemplo habla de angustia y entusiasmo ¿no? entonces el paso no te serviría también y bueno todo lo de Marta Neuswald la hora de leer y si todo eso en los libros de clase y una pero sigo con preguntas con ustedes hace poco leí algo que decía que de las personas más felices del mundo son los líderes los activistas y líderes políticos revolucionarios para decirlo muy rápido entonces a ver pues sí si están de acuerdo si me informan o eso y luego cuando lo leí ahí estaba estaba pensando aquí lo que es uno que habla de la neurociencia pero no estoy segura porque no estoy leyendo pero busco el dato porque lo tengo ahora y cuando ustedes exponen las emociones en la movilización en los líderes hablan de la germinación del acompañamiento y del sustento ¿qué más habría? ¿qué más habría de sentido? yo no creo que el sustento no tenga logros a un objetivo material y realmente no hayan conseguido tales objetivos ustedes lo han demostrado con su ponencia de la agencia creo que mucho más pero sí por ejemplo en todas las entrevistas y trabajos sobre el tema hay como dos vertientes una que habla de la frustración y de la decepción la frustración hacia no conseguir objetivos y la decepción hacia pues el movimiento se vendió así esas son como las dos declaraciones normalmente de las personas sin embargo hay una tercera hay una tercera vertiente que dicen y ahí vuelvo a citar a Jasper porque me gusta estuvimos haciendo historia o hemos hecho historia aunque no se haya conseguido y me siento orgulloso de lo que palabras textuales de varios movimientos que he trabajado ¿no? de los activistas entonces ustedes se pondrían de esas tres etapas o emociones del surgimiento el acompañamiento y el sustento algo parecido la palabra no la recuerdo ¿sabes? ¿habría otra? como hacia el fin del movimiento el fin aparente luego están las latencias que dice Arditi Wallerstein que los movimientos se ultrapasan aquí al cabo la historia de los que no fracasar realmente en ese sentido ¿no? ¿no? ¿toli? 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 pues he disfrutado esta vez en Milita fantástica les he visitado a todos muy buenas tengo varias preguntas voy a ser muy puntual para Guillermo bueno me parece muy interesante importante tu trabajo y esta diferenciación que haces de los impactos individuales y sociales y cuando hablas de los individuales que son los que se suelen psicologizar solamente y que ahí entra entonces una mirada de la biopolítica porque entonces se despolitiza la pena moral se despolitiza la depresión se despolitiza las pesadillas a mí me gustaría preguntarte si a tiempo y si no pero ya es en el pintero ¿cómo piensas o si has dado un giro politizado a esta manifestación individual pero que se vive en el cuerpo como Rocío también ha definido la emoción se vive en lo individual se significa en lo cultural en lo social se vincula en el género también se enseña y es históricamente situada entonces yo por allí diría ¿qué pasa ahí con esta dimensión? para Ana María bueno me parece que como te dices es tu primera la impresión bastante buena me parece súper interesante yo más bien te sugeriría cuando hablas mencionaste que identificas violencia esa violencia que está a ratos yo te invitaría a leer a la antropóloga Nancy Chipper Hughes con un concepto fundamental que se llama violencia cotidiana es muy interesante como en sus estudios que hace en Brasil que hizo en Brasil en los 80 acuñó ese concepto y también en el de procesos socioemocionales de baby toys desde la sociología del etiquetamiento que maneja ella es una autora de esa línea porque yo creo que lo que tú nos muestras acá y lamenté mucho que el tiempo no te dejó dar cuenta de quiénes eran esos sujetos sino que es un porcentaje porque ahí hay procesos socioemocionales que nos van gestando en ese desplazamiento a los que se ven obligados para no a mí y Sofía bueno me gustó mucho su trabajo es realmente una de las a ver cómo van creciendo las reflexiones se van adornando van tomando un cuerpo y me llamó la atención que usaran el concepto de agencia emocional me parece buena y yo les preguntaría cuál es la diferencia versus trabajo emocional o gestión emocional de la madre de la sociología de las emociones que es la elishe porque me parece que no sé si lo han pensado pero que su concepto cuando hablan de agencia en realidad bueno y si utiliza más al sujeto pero también habría que reconocer la parte social no sé si no están planteando en todas comentarías a ver cuál es la diferencia y para mí bueno recuperar el tema el fenómeno del programa Bracero yo lo veo como un buen ejemplo de lo que siempre digo que la dimensión de lo emocional que no al estudio de las emociones nos permite unas lecturas revisitadas de fenómenos que a veces se ven ya agotados y tú nos demuestras con esta lectura que este programa Bracero de los cuarenta puede tener una lectura muy interesante apuñando otro tipo de emociones muy complejas porque la dimensión emocional es un clóset hay un montón de emociones pero además que van acompañadas como dice en Bonit Schill las emociones son prácticas más allá de como dice no pelearme cuando a mí me han llegado a preguntar ¿cuál es la diferencia de emoción sentimiento afecto? pregúntaselo a mi parte psicóloga porque de ahí se apuñó hoy por hoy lo que importa es lo que hacen las emociones más que lo que son en el individuo en ese sentido que reconozcas estos conceptos como desprecio reconocimiento que van de la mano con la agencia de los sujetos y con su posicionamiento político social subjetivo me parece de la mayor relevancia y celebro mucho la propuesta de cambiar el concepto de migrante por persona en condición de migración y yo diría si vamos a contratiempo no sé cómo estarán aquí los permisos pero si vamos a contratiempo podrías hacer un breve comentario para poderse si quiere yo muy breve muchas gracias por las recomendaciones sí tengo algunos algunos referentes con Jasper y debo decir que fue de los textos tengo varios con él pero sobre todo dos me sirvieron mucho para mantenerme en la búsqueda porque me ayudó mucho a ver que era una intuición que valía la pena percibir me ayudó incluso a salirme del atolladero entre formas tradicionales y no tradicionales de movilización y afectos y emociones y afectaciones que también fue un rollo en el cual dije no lo resuelvo yo escribí este texto además el trabajo originalmente en inglés entonces le costó un poco más explicar por dónde ir me entusiasma y les agradezco mucho las recomendaciones las nuevas también sobre todo pues para seguir intentando y dándole vueltas creo que vale la pena porque bueno porque al final hay que arriesgar y aunque no aparezca ser una plataforma metodológica hecha para este tipo de estudio pues también ayuda a contar otra parte de la historia yo tengo muchas ganas de continuar en mi trabajo tal vez más con métodos mixtos y entrenarlo en otras metodologías justamente para poder dar voz y rostro y audar en algunos datos entonces pues mil gracias por escucharme gracias bueno buenas noches varias cosas en especial frente a una pregunta que hacías razona si se puede sentir alegría en estos temas yo creo que la alegría con la que expone Noemí con la que expone Sofía con la que expone Ana y el profesor Philip yo creo que se alcanza también a notar ¿no? lo menos a mí hablar de memoria y hablar de resistencia es un tema que realmente me apasiona y lo vivo y yo creo que más que lo que decía en mi presentación más que hacer una arqueología del dolor una arqueología del terror lo interesante es mostrar esos procesos de resistencia que son claves en un contexto como el colombiano frente a otra entonces ahí sí yo creo que yo tomo el otro el lugar donde sí siento mucha alegría frente a la recuperación y la transformación de estas víctimas frente al diálogo tensionante que mencionabas en razón a las emociones los códigos psicomorales yo le añadiría a este a este valor a este código de la esperanza le agregaría algo que venimos trabajando también en Colombia es el tema del perdón y la reconciliación como lograr sacarlo también del contexto tal vez religioso y llevarlo a otro contexto ¿no? un contexto oposición eso es razón hay una pregunta que me rayaba también creo que se la hicieron ustedes pero ahí tengo algo ahí que opinan y era si lo mencionaba la felicidad de los luchadores sociales actualmente Colombia es un contexto muy fuerte alrededor de los líderes y lideresas sociales que están asesinando y que están es una situación muy 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 complicada van alrededor de 320 líderes asesinados desde casi la firma del acuerdo de paz hasta el momento dos años y es una cifra que va aumentando y pareciera que no tiene eco no tiene resonancia entonces esto de los la felicidad de los líderes sociales es bien fuerte ¿no? alguna vez en España cuando realizaba algún tipo de estudios alguna profesora manifestaba aquella felicidad de los líderes sociales aquellas personas y tú veías en una manifestación en una protesta como se salía con bombas con tus hijos con todo eso contexto diferente es el contexto tal vez colombiano en donde el líder social supra estigmatización amenaza y esto como que la felicidad es un sentimiento y es una emoción que está adentro pero que por encima de ese miedo y de ese de ese temor a morir y de arriesgar su propia vida está la vida de las víctimas eso en razón a la felicidad entonces no siempre es felicidad aunque hay un contexto en razón a lo que me preguntas la diferenciación entre impactos individuales y colectivos y esta dimensión politizada bueno lo que yo intento trabajar es en estos procesos de reconstrucción de memoria que el tema de memoria es lo que a mí realmente me apasiona y trabajo pues efectivamente se viene presentando por lo menos este trabajo fuerte con la violencia sexual el tema de género el tema de las corporidades el tema de las masculinidades el tema del componente de género que es clave acá y particularmente para no extenderme el tema de las cotidianidades yo creo que en el tema de las cotidianidades hay un componente interesante alrededor del estudio de la emoción no solo de la emoción individual sino de lo colectivo ¿no? ¿sí? Bueno retomo la pregunta que haces y bueno muchas gracias porque todo esto va a ser lo que vamos haciendo ¿sí? mira tenemos aquí unos voy a leer unas cuantas cosas y luego a marcar la diferencia con lo que hace la agencia emocional que entendemos como la reflexividad emocional que acompaña la relación con lo de los demás una manera de no sentirse que hace visible al sujeto ante sí mismo y ante el mundo un sujeto que se reconstruye y reconstruye gracias a nosotros un posicionamiento emocional que se da en y con el vínculo social y que faculta al sujeto para ser protagónico emocionalmente ante sí y ante los demás en este sentido la gente puede transformar en la en la actoria emocional puede transformar su emocionalidad en el vínculo con la emocionalidad de los demás de aquí se desprendería lo que se entiende por la gestión emocional la labor emocional el trabajo emocional porque es distinto la labor emocional para Hoshay que el el trabajo emocional y como Hoshay inició este los estudios para que la persona pudiera lidiar con situaciones y pudiera lograr pudiera obtener vamos con un toque muy instrumental el trabajo con las azafatas el trabajo con las personas el ver la cara diríamos que la agencia emocional se tradició un poquitito a a este performance como le llama Hoshay como la la gestión no exterior sino la gestión el trabajo emocional profundo el trabajo emocional profundo solamente que ella lo hace en términos del sujeto claro que hay un contexto exacto nosotros lo hacemos en la interacción con los demás cuando se conjugan los intereses las emociones y no quisimos meternos porque hay muchas vertientes de corte instrumental inteligencia emocional las habilidades emocionales manejo constructivo de las emociones que pudieran ser como desprendimientos de esto que estamos entendiendo como la como la agencia emocional no no sé si y tampoco quisimos este llevar el movimiento social priorizando si se consiguen o no los objetivos claro que es un es una convocatoria tener una tarea común sin embargo en algunos de los actores sociales que tenemos a tal grado les ha dado no sé si felicidad a mi maría pero pero a la gente bueno pero a la gente que participa le hace sentirse legitimado con derecho de estar en este mundo de ocupar un lugar porque incluso algunos de los agentes con los que trabajamos extinguieron el movimiento instituciones católicas sobre todo gubernamentales se dedicaron a lo que dice Guillermo a quitar a borrar a los dirigentes etc pero los saldos que quedan incluso llegan a niveles identitarios y te podría decir astontológicos hay gente que dice yo soy bien yo soy bien aunque ya lo vivo allí y lo ves a 15 años a 20 años de la década de los 70 sacándonos de ellos y están desperdigados por diferentes zonas marginales de la ciudad de Guadalajara haciendo labor ya no con este movimiento a mayor escala pero si un movimiento que no se ha perdido que ha dejado los movimientos y lo que hemos encontrado pues es que en ciertos términos la asociación con el otro te da la satisfacción te da compartir con el otro desarrollar un como que dice un sentimiento afecto solidario que nutren en términos de desarrollo a las personas no sé si se ha felicido o no en términos de satisfacciones emocionales sincera la felicidad es uno de los líderes de los artistas líderes de los otros de satisfacción sí tenemos que sí está bien complejo el tema ese de la felicidad nosotros trabajamos los movimientos desde los 70's a la actualidad y es bien chistoso así como el estado de conocimiento en relación al estudio de las emociones en movimientos sociales tiene una relación estrecha en la concepción de movimientos sociales y en la práctica de participación política o sea yo bueno no me interesa o sea en la primera etapa de las militancias más clandestinas separadas o sea separadas o sea la competencia principal para la implicación era la voluntad la no emocionalidad el asunto de los saldos organizativos las estrategias y había una especie de de imaginario de o sea la vida privada dejarla incluso era esta frase de yo doy mi vida por el movimiento y eso a nivel latinoamericano y otras partes del mundo entonces en la vía de los hechos así pasaba y en la y en los y en los resultados había esta esta fragmentación un militante pues estaba meramente en la espera pública y la privada era en cierta manera sacrificada y no eran los más felices y y y con el con el los estadios pues de la de la sociedad las nuevas formas de de movilización de acción colectiva este la hay más reivindicación también de la del cruzar la vida privada con lo público y también hay más reivindicación de la de lo celebrativo y es que es muy complejo esto que decían no se llama pero por ejemplo en Jalisco los movimientos sociales en la zona metropolitana tienen un arraigo del cristianismo político entonces allí los celebrativos la esperanza se 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 entonces se reivindica más el el asunto de la felicidad de la o sea más allá de lo celebrativo y la alegría pero es un tema muy como a mí se me hace muy complejo yo la primera investigación que hice sobre esto fue un un movimiento donde líder más fuerte traicionó a la organización entonces ahí las o sea las emociones se te disparan y yo empecé a trabajar esto de capacidad de agencia porque la mayoría de esto no son los movimientos sociales eran más tanto de saldos organizativos y yo empiezo a trabajar cuál es el saldo que le queda al al presidente al líder al dirigente y una de las cosas que a mí ha parecido como como constante las afirmaciones de mi vida antes y mi vida después hay un montón de cosas por ejemplo algo que yo en alguna cosa trabajé es como la refundación del mito porque la redundancia del mito fundacional pero bueno hay un montón de hay un montón de cosas y lo que dijiste es cierto el campo de las emociones cuando lo vas a o sea lo has estado escuchando escenarios de violencia de esto de aquello más otros otros estudios y luego estas emociones entonces yo creo que lo que hay en teoría de las emociones no da o sea no da para la realidad actual para la realidad tangible y para la comunidad de los objetos de este estado yo se he vivido esto que tienes que estar con algo y es verdad nosotros tenemos dos trabajos en la y ha sido un circo un circo lo que dice yo me dice yo te voy a decir una cosa yo cuando yo cuando empecé a abordar la esperanza de la esperanza y caridad no yo no quiero eso son virtudes teologales yo no le quiero meter ese carreno yo no quiero pero el contexto le da significado a lo que sucede fueron jesuitas que fueron a una colonia que desarrollaron desde abajo con la gente y llevaron la esperanza en la gente entonces la gente empezó a adoptar la esperanza y un sentir y un emocional esperanzado que dejó de ser una virtud teologada para convertirse en un móvil en donde la gente como lo dice la gente visibilizaba posibilidades de futuro a diferencia de la falsa esperanza del estar esperando no yo no estoy esperando porque dice que la esperanza que requiere un arduo trabajo para que entonces esperanza y luego coqueteando fue muy difícil agarrar la esperanza porque colindaba con la fraternidad con la solidaridad y se nos da la esperanza pero nunca perdimos la esperanza la esperanza cuando trabajas emociones en los movimientos sociales es cuidar estos bandazos entre ropa y lo que es una cosa también muy común muchas gracias las felicitaciones el aliento para continuar a trabajar sobre este tema y estas interrupciones tensionales tensionantes como las llamadas pues yo creo que si son son como tareas que nos nos estás dejando porque hay por lo menos tres cosas que podemos decir uno es que hay un efecto de moda entonces los sociólogos nos separamos nos estamos apoderando pues este de temas que finalmente han sido considerados en otros ámbitos académicos entonces hay como una especie de circulación de ideas de conceptos de exportación de ideas hacia otro y entonces es mucho cuidado porque se tiene que siempre tener como cierta cautela lo otro es también decir que finalmente esta que podemos consultar las emociones siempre han estado como una de cultivo con semillas regadas o sea de semillas por aquí pues hablaba yo de Hegel de Max y finalmente y no eran autores cuyo objetivo era apelar una teoría de las emociones pero sin embargo vieron desde que existía esa dimensión esta importante y lo tercero yo creo que tiene que ver también con esta lo que tú dices que a partir del momento que estamos conceptualizando ya se pierde algo la subjetividad pero también es que somos seres de los científicos paradójicos porque si bien tenemos sensibilidad también tenemos un nacionalismo que consiste en importar en encargonar las cosas en poner principio y fin o sea muchos de nosotros dijimos no pues es que ya con muchos datos hay que terminar la investigación porque hay que entregar ese resultado entonces todo esto de la temporalidad es algo que nos encamina a finalmente a cerrar un poco pues la visión y hacer que a veces nuestras concepciones de las emociones quepan en carbón hay que entregar la vacuna así entonces es un poco lo que pero yo creo que también es sobre el tema de por ejemplo en relación con la pregunta que todo así es sobre la satisfacción o la satisfacción cuando cuando un movimiento llega digamos a su desenlace pero yo creo que también hay otra dimensión obviamente hay una dimensión es de incorporación de participación de orgullo de haber presenciado participar en un movimiento que se considera como histórico pero también hablar de satisfacción o de satisfacción de empleo de petito audio inicial en realidad no porque este va cambiando se va transformando conformadas en un movimiento entonces es muy difícil saber ese que es lo que se logre porque sería hacer como una especie de recuento de saldar el camino para ver cuáles fueron cómo fueron evolucionando pues las reivindicaciones por ejemplo es que qué tan importante hay reivindicaciones que son importantes en el momento del movimiento y que los otros son menos por ejemplo en el caso de los braceros empieza por una cuestión meramente económica pero empiezan a surgir otras cosas que tienen que ver con la dignidad que tienen que ver con el reconocimiento social y ahí a la postre pues es eso es muy importante para ellos haber tenido este eco haber tenido pues esta escucha junto a esta nacional aun cuando pues todavía pues no les regresa a su vida bueno yo solamente quisiera cerrar con dos tres comentarios breves primero no 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 solo comentar no me refería en realidad creo que quizás no fue muy muy específico muy específico no me refería a esta felicidad a esta felicidad que ustedes no pudieran sentir por presentar un trabajo acabado yo por ejemplo va a ser tiempo entrevisté estoy entrevistando a perseguidos políticos estoy entrevistando a las esposas de los que fueron encarcelados por asesinar en la llena tenco y te prometo que yo no sé que felicidad el ver sufrimiento de ellos o sea si creo que son los momentos la felicidad que pueden sentir ustedes al presentar la voz del otro al tratar de comprender al reivindicar pero yo me refería a ese otro lugar que nadie puede sentirse feliz de saber que está hoy por hoy sigue siendo la gente sin nada no imaginada no quilar etcétera ese es un lugar lo otro es que mi problema digamos cuando yo planteaba el problema de la esperanza con respecto a la emoción me parece que en todo caso si uno va a ubicar a la esperanza como emoción uno tendría que estar obligado justamente a presentar lo que decía porque era insolviente historia y verdad es cierto que la verdad práctica no existe y la objetividad práctica no existe pero si estamos obligados a hacer una utilidad que nos permita comprender y transparentar la ruta que estamos utilizando para hacer un análisis en nuestra mente de modo que si nosotros presentamos a la esperanza como una emoción me parece que mínimamente estamos obligados primero a decir por qué la esperanza entender como una emoción nos da más frutos que entenderla como un código antipomoral y además por qué entenderla sacarla desde su contexto cristiano o evangélico como se nos puede redactuar más que dejarla en ese contexto mínimamente tenemos que estar obligados a presentar ese detalle de otro católico y bueno pues lo último es que yo conozco perseguidos políticos no son felices se lo puedo asegurar es que hay que discutirme con mucha frustración activistas 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 entre comillas revolucionarios para resolver y no es una idea mía es una idea que quiero decir voy a trabajar líderes cuando me pregunté cuando estoy tratando de alguna cosa no 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 bueno yo conozco a los artistas que son felices que los vecinos han perdido políticos muchas gracias muchas gracias gracias gracias